Bienvenidos a Bodegas Borsao, perteneciente a la denominación de origen Campo de Borja. Bienvenidos al imperio de la Garnacha. Borsao Tres Picos representa realmente el vino estrella de Bodegas Borsao. Es un vino hecho 100% de garnacha, garnacha vieja de unos 30-35 años de edad. Está cultivada principalmente en suelos calizos con una combinación de arcillas rojas. Esto produce que el vino sea muy afrutado, con fruta muy madura como grosellas, cerezas, moras y a la vez le provee de una acidez muy agradable y de una gran complejidad. Es un vino muy fácil de maridar con carnes rojas.